Bueno, estamos aquí en Adulán Record Producciones, está Nacho Flow y el Chico Ardilla en el VIP 2010-2011. Dicen que se viene una nueva producción de estos cantantes que están saliendo, pero están saliendo de verdad. Bueno, estamos aquí con Chico Ardilla. Bueno, explícanos un poco de lo que se viene con seriedad y lo que va a salir. Bueno, ¿cómo te llamas? Risa Arbuto. ¿Y qué música cantas tú? ¿Reggaetón o hip-hop? Hip-hop. Bueno, me dicen que se viene un reggaetón inspirado en lo que tú estás viviendo y lo que estás viendo. Pero Chico Ardilla, cuéntalo, ¿cuántos años tienes tú? Ocho. Ocho años. Miren la cámara por favor. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ocho años. Bueno, mándale un saludo a la gente, un saludo a la gente que va a ver este video en YouTube. Mándale un saludo. Hola. Dios les bendiga. He aplumado. Estamos aquí con... Ya, la madre. Me inspiraste. Bueno, estamos con Nacho Flow. Un fuerte aplauso a Nacho Flow. Bueno, Nacho Flow, por favor explícale un poco de lo que se viene. Y la gente está esperando. La gente está ansiosa de ver tu música. Papito, cuenta. Ah, sí, tú con Arene. Bueno, ¿cómo te llamas tú? Abram Bozano. Más fuerte. Abram. Bueno, Abram, me contaron que tú estás cantando hip-hop y reggaetón. Bueno, explícalo de lo que se viene. Y me contaron que viene una canción, Mr. Flow, el Chico Ardilla y tú, por supuesto, el Nacho Flow. Yo soy Miguelito, pero le meto bonito. De la calle vengo haciendo música para mi rabita. Eso. Música para mi rabita. Mira, estos raperos son de verduras, son de Chile, ah. Bueno, Nacho Flow. Venga para acá. Mándale un saludo a la gente que va a ver el video en YouTube. Hola, hermanito. Música para mi rabita. Mándale un saludo. Música para mi rabita. Música para mi rabita. Música para mi rabita. Comenzó. Oye, bueno, eh. Yo no soy Miguelito, pero le meto bonito. De la calle vengo haciendo música para mi rabita. Bueno, eh, chiquillos, una consulta. ¿Ustedes, esta música, para qué cantan ustedes? Bueno. Para Jesús, para mi Dios. Buena, para Jesús, buena. Me gustó el estilo de Nacho Flow. Ah, le pone Flow a sus cositas. Bueno, ¿para qué nace la música usted? Para mi Dios. Para mi Dios. ¿Y usted? Para mi Dios igual, por loco. Eh, bueno. Eh, ¿cómo se va a llamar el grupo? Eh, Los Invencibles. ¡Ah! Fuera, machucao. El adular de las producciones, Chico Ardilla y Mr. Flow. Mira el palantelor, ya machucao. ¡Pah!